Gracias, confitería Peche, por el catering. Y acá tenés que probar, claro, acá deberías probar así. Claro, ahí está. Y sí, a ver, un poco. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh, mirá! ¡Oh! Bueno, mirá qué cañón de dulce leche. Mirá. ¡Oh! ¡Mmm! Por Dios. Por el amor de Dios. Sí, sí, está bien. ¿Quiere más? No pudo terminar de probar. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Prueba, Pablo. A ver qué le gusta.